Monta, monta. Yo quedé conmigo hace un ratito en… en tirarle suministros en el HQ para montarnos. Estaba facilito. Satchels y todo lo que podáis, ¿eh? Opi puesto. ¡Aaah! ¡Ya! Creo que lo atropellé. ¡Nemudo! ¿Qué ha sentado todavía? Hay gente detrás de la casa esta. Gente aquí. Por la calle que se han marcado están pasando, ¿eh? Vale. Vale, aquí tenemos gente también. Mac, ¿tomas tu control en el norte? En la calle esta no veo a nadie, pero creo que están por aquí… y a la izquierda. Aquí ahora mismo no veo a nadie. Textura de aquí, gente. Ojo si los veis. Aquí hay uno. Voy a taparlo. Mi cuerpo… Hay un ataque por el sur, no sé cuál es. A ver, a ver, a ver. Creo que eso era un tanque. Tante cuatro… ¡Eh! ¿Al sur? Sí, creo que sí. Me informan que hay gente al sur. Eh… prácticamente fuera mapa. Vale, avanzo un poquito. Aunque la MG sigue por aquí. En teoría tenemos que aguantar 15 minutos aquí en el punto… Sí, pero dentro de la zona azul… Tirás para adelante un poco para ir estando para atrás. Sí, sí, sí. Sí. Monto barrio de defensa. No veo ni la MG esta, tío, que está rapando por aquí. No veo ni la MG esta, tío, que está rapando por aquí. No veo ni la MG esta, tío, que está rapando por aquí. Ah, mira, mira, aquí hay uno. Ahí. Por aquí, ojo. ¿Dónde? Vale, vale, sí. Aquí hay unos muertos. Vale, aquí hay gente. Me está disparando a la ventanilla, ¿no? Vale, vale, he visto un pavo. Ahí está aquí. Aquí, ha cruzado por aquí también. Estaba arrastrándose en el sur. Por aquí bastante movimiento, no deja de caer gente. Hostia, la MG en el camino. ¿Dónde está? ¿En el camino? Por aquí, sí. Aquí, detrás de la... Ahí está muerto. Yo no le he dado nada, eh. Hay más, hay más. Yo le he dado una, yo le he dado una, pero no sé si se ha caído. Muerto dos. Buena. Buena, me mudo. Vale, seguimos dentro de la zona. Bien, bien, bien. ¡Oh, oh! A la izquierda. Sí, de cadena. Sí, 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 sí. Escucha MG aquí. Corta la MG. Hay varios por ahí. Uff. Me han funado aquí, eh. ¿Alguien requiere algo? Sí. Vale, ya pudo. No veo nada por aquí. Pero están cayendo muchas granadas ahí. Es que... pájaro. Eh... Tía, qué susto me ha dado. Ya no me... Voy, voy. Hace falta algo en especial. Nada. Algo que te sientas cómodo. Vale, ya tenemos tres garris montada. Sí, sí, sí. Lo han informado. Tenemos que tener algún blindado en retaguardia. Lo han informado. Vale, vale. Copi for the stat 2. Nuestro, nuestro. Nuestro. Nuestro, nuestro. Vale, no. Hostia. Aquí, aquí, Moho. ¡Vamos, la casa! Vale, ya lo he visto. ¿Qué tal? ¿La punta arriba de la escalera? Sí. Uf, qué susto, maldad. Hay un par ahí dentro. Se me pone a descargar contenido, eh. Igual casi no están avanzando por el camino. Sí, cabrón. Sigue ahí. No le dolen a la rodilla, está ahí agachado. Al final del camino aquí tengo peña, pero creo que ya es zona roja. Vale, tenemos un tanque detrás. Casi, casi. En mi posición, aproximadamente. Ahora voy yo con el pepón. Ya no veo nada. No sé por dónde están avanzando ahora, eh. Granada dentro de la casa, eh. ¿Se ha marcado de ligero? Sí, había dos tíos ahí dentro, los cabrones. De tanque detrás de guardia, así, negativo. Haciendo, ¿qué? Manitas. Cosas. No os vengáis todos hacia abajo. Vamos, vamos. Al bordelazo. Mira, mira qué línea de frente. Qué rico, papi. Vale, tengo localizado el tanque enemigo. Eh, ¿cuándo podemos avanzar? 15 minutos. 15 minutos, dijo. Dentro de dos. Dentro de dos. Dentro de dos. Dentro de dos. No cagaprisas, eh. Todos metidos aquí, por favor. Me desgorde. Fíjanos. Estos peos te han avanzado. Eh, cuidado, eh, chicos. Aquí, aquí ya no se puede pasar, eh. Ahí ya no se puede pasar. Vale, lo voy a ir marcando. Ahí ya no se puede pasar. Es mucho más grande ahí. No veo ni Peter, tío. No. Aquí, Peña, si puedes disparar ahí. Max, ¿metes tú un Garry al norte? Sí. Hola, el estuoso acaba de llevar, Pepo. Desde aquí. Vale, tengo aquí. Me parece estar viendo un Garry. Hay un Garry, ¿no? No veo nada, eh. Es un Garry. Es un Garry. Es un Garry. Y ese Garry está en línea. ¿Qué pasa, en línea? Hostia, no tengo munición. Yo tampoco. A ver, señor support. No hay munición, eh. No hay munición. No hay munición. Cuidado. Uy. Bueno, la fiesta. Tiene su plaza. Ahí te voy, San Pedro, eh. Vaya safada. Bueno, la fiesta, viste. Vamos, Vigor. Vamos, Vigor. Vamos, Vigor. Necesito que le intente dar Nemudo al ese. Ahí es Peña, eh. Peña y Garry. Si lo quitas, avísame. El opiesto va rojo. Está rojo. Sí, avanzamos con los blindados. No sé por qué. Vale, sí, sí. Hay aquí gente. Me he quedado corto. Aquí, aquí tenemos gente. Nemudo, Nemudo. Muy cerca. ¡Nemudo! ¡Te va uno, te va uno, Nemudo! ¡Tenéis uno ahí! No hay nadie. Saludale. Es que... Hico puta el Gebe. Garry marcado en DOP. Está aquí con esto. Igual no estaría mal meter un Garry de ataque aquí. Tengo uno aquí, tío, y no lo veo. Muerto. Y delante mía tengo el Garry ese y gente pegando pepazos. Voy el primero. No, no, voy yo el primero. Voy yo, voy yo. ¿Quieres pepo Nemudo? ¿Quieres pepo? Sí, quiero pepo. Pues vente para aquí. A Garry delante, eh. ¡Eh! ¡Ojo que hay Garry delante! Acabas de ver un pepinazo uno. Tengo ya. ¡A Garry delante! ¡No, hay uno ahí! Joder, puta, tío. Puta alfombra. ¡Uy! Estarcialito lleno de estrellas. Cuidado, cabrón. De delante. Bueno, por aquí igual también podría entrar un caer. Eh, papo. Me disparan desde donde has marcado. Eh. Ropa mojada, eh. No sé. ¿Se tiran suplis? Voy a dejar el Garry delante. Sí, sí. Sí, sí. Déjala, déjala. Déjala. Me monto ahí algo. Eh, sí. Pero tengo límite. Tengo límite. Tengo límite de Garry, eh. No puedo ponerlo. Voy a dejar aquí el Opi. ¿Vamos con humos y eso o qué? De momento, hostia. ¡Olo, olo! ¡Eso está cerca! ¡Muerto! Hay uno detrás del tanque. Tenemos una puta línea de frente perfecta. Vamos, Grein. Calida para pan. Ahora cuando nos cuelan energía, claro. Es posible. Sigue habiendo un tío ahí vivo. Ha hecho algún apoyo. De hecho tenemos todo. Eh, no, no. Esto es todo trocito de alemanes. Un enemigo he subido. Grein, vete pa'lante y asegura allí que no haya nadie. Y ahora vamos los demás. Hay uno enfrente. Vale. Chicos. Necesito ayudarte aquí. Se acaba de llevar una hostia en nuestro lugar. Sí. De hecho se lo han cargado. Creo que hay un tanque al sur. Pues estoy aquí descolgado. Hostia. Sí. Tanque, tanque. Marco tanque, Baker. Es un Panzer IV. Está dentro de la plaza saliendo por la puerta. Viene pa' mí. Viene pa' mí. Uy. No, no podemos usar pepados. No podemos usar tanques en medio, en ligeros y de reconocimiento. Muerto ese de ahí. Vale. Vale. Sigo teniendo problemas con el frontal aquí. Cabro, tienes aquí gente. Cuidado. Hay una MG. Vale. En la bermuda. En la bermuda. En mi marca. Vale, suprime. A ver si se mueve… Hostia puta. Muerto uno. Pero ellos han usado un Pantera, ¿verdad? ¿O no? Sí, han usado un Pantera. Sí, lo hemos petado nosotros. Ah, porque son malos, ¿no? Buah. Necesito apoyo aquí. No puedo salir. ¿Pero para volver pa' atrás o para ir pa'lante? Para lo que tú quieras. Ahí tienes un… ¿Eso? ¿Eso es lo que me has tirado? ¿Entonces dónde estoy, tío? Se me rompe la muñeca, tío. No me mire. No me mire. Acaso estoy salvo. A que os ponga los piaquillos puteos. Ese humo sí es bueno. Estos sí son buenos. Ya, perdón, perdón. Ese los tiré yo. El que no viene de maniobras. Cuidate tú las granadas, eh. ¡Ahí! ¡Garri, Garri, Garri! Sí, estaba buscando lo que lo estaba viendo salir de aquí, los cabros. Capturamos, eh. Garri del sur eliminado. ¡Holo! ¿Quién te ha matado a testu? El aire. Ah, ¿porque iría a ese río o qué? No, 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 me ha salido ni la animación. El límite de Garri. Es que yo no escuché nada y de repente acabo de ver cómo… Sí, sí. Vale, caja de suministros. Está grabado, eh. Está grabado porque eres la muerte más paranormal de este juego. Caja de suministros en el ping. ¡Has matado a un aliado! ¡Ah, amigo! Te has comido mi granada y te has desangrado. Pues no me ha salido ni la animación, ni el aviso, ni el ruido, ni nada. Siempre es mi culpa, Diego. Caja de suministros aquí. No sé cómo manda la gente. Eh, suministros necesito. Cuando puedas… Me queda nada, medio minuto. ¡Hola! Aquí, te apunta. Te muestro la 129 y ya está. Ya, ya. Y de repente… Claro, y… ¿Por detrás? ¡No lo veo! ¡Oh! Voy para allá. Vamos nosotros, no te preocupes. ¡Oh! ¡Adiós! Bueno, sí. Si queréis venir, os venid. No, tengo la patrulla ahí en el OPIC. Capturar casi seguro que vamos a capturar, pero hay que asegurarse de no perder el punto. Es decir, que aunque se queden 5 soldados en pradera, yo creo que lo capturamos. Panzer IV, Jorge. No, no. Ya somos muchos aquí en softcap y no… Y seguimos perdiendo. Ahora defendemos. Pues se ha acabado la partida, tiene pinta, ¿no? Sí. Es Liza. Es Liza. Ya ves. Bueno, pues parece que el ataque paracaidista nocturno americano… Dentro de la casa. ¡Uh! Parece que sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los alemanes. Los alemanes se han perdido la primera partida porque si no… No podían ser igual. ¡Hala! ¡Hala! Sí, está apoyado en el muro. Sí, tío. Se la suda. Te pega una paliza y después te paga lo que le saca los cojones, ¿no? Hombre… Pero se ha movido, ¿eh? No estoy. A ver, depende de cuánto pague… Vale, ya. Yo también me dejo. Gracias. ¿Ya vamos a terminar el partido? Sí. Pues tiene pinta. Se ha quedado buena tarde. No, tío. ¿Cuántas MG hay aquí? No he hecho más que morir, tío. Me he enterado de lo mismo de esta partida que de la escritura. Sí, pues por ahí, ¿eh? No. 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 No.